Las guitarras criadas económicas no sirven de nada. ¿Cómo no? ¿Sirven para aprender? Y una vez que ya aprendiste lo básico que ahora te tienes que comprar otra guitarra, mejor cómprate una buena desde el inicio. Con esas no te puedes presentar. Además, no te puedes echar un solo mamalón como con una guitarra eléctrica. Claro que sí. A ver, échate uno. De todos modos, tocas bien feo. Ah, pero eso ya no es culpa de la guitarra. De todos modos, yo sigo opinando...